Yo me llamo Kevin, tengo 12 años, tengo estudio en la institución Cristo Rey, soy en cuarto grado y practico MX Freestyle. No sé, me dieron las ganas de montar y me armé mi bicicleta y ya. Primero conseguí el marco, después ya vine acá donde Juanma y compré ya todas las cosas. Esa es mera felicidad, mera adrenalina, me siento muy feliz cuando salto y todo eso. Pues ser pro y que ya toda la gente me vea montar y que conozcan el BMX.